Música Buenos días, quinto pinófilos Bueno, pues otro día más aquí en la furgoneta Voy a terminar de limpiarla porque el otro día Bueno, lo que os estuve diciendo el otro día No creía que me diese tiempo y así fue No me dio tiempo Voy a empezar de atrás para adelante Porque si no, si veo todo esto así Está talado, no me cunde Porque lo veo todo desordenado y no hace nada Entonces voy a empezar de atrás para adelante Y poco a poco recogiendo Hasta que al final ya salga por la puerta Terminando de limpiar el suelo En este viaje nos hemos estado dando cuenta Que el depósito de sucias El que está ahí abajo Por el que sale tanto el fregadero como el baño Claro, de tanto uso y todo eso Sí que es verdad que le eché lejía una vez Pero bueno, el caso Después de tantos usos y tal Cuando estás fregando, por ejemplo, aquí Como este desagüe y ese Aquí abajo están unidos a una única salida ¿Qué pasa? Que cuando tú estás tirando agua por aquí El depósito tiene que respirar Entonces respira por ahí Y viceversa Cuando te estás duchando Respira por aquí ¿Qué pasa? Que huele Huele un poco Se nota ya que el depósito empieza a estar sucio Entonces me he traído una garrafa de lejía Y le he echado ya por aquí Y por aquí Para que el depósito de sucias Empiece a limpiarse ya un poquito Porque yo creo que le toca Y el de limpias Que lo tenemos ahí abajo Pero para acceder a él Tengo que desarmar todo esto Es otra maravilla de esta gente De los camperizadores Pero era algo que tenía previsto Porque no me fío De cómo hicieron la instalación Es decir, para mí que hicieron toda la instalación Con el depósito montado Es decir, tuvieron que agujerear el depósito Porque se hace así Claro, tú para hacer todas las conexiones de agua Y todo eso Obviamente tienes que hacer agujeros Entonces me da a mí Me da a mí Que hicieron agujeros Estando el depósito montado Por lo tanto Toda la virutilla de plástico Está en el depósito ¿Qué pasa? Que si eso al final Lo chupa la bomba de agua Me la va a obstruir Sí que es verdad que desmonte el filtro Y de momento no he visto nada Pero como no me fío de esta gente Lo desmontaré Ya veré cómo lo hago Tendré que Pues igual que hice con aquel Que desmonte todo Pues seguramente tenga que hacer lo mismo aquí Entonces, pues eso Pero no sé si al final Estamos organizando A lo mejor una escapadita corta Entonces claro Si hacemos una escapada No puedo desarmar esto Porque nos quedamos sin agua Pero bueno Lo iré viendo a ver que Cómo lo hago o qué Pero de momento Lo que sí que le hice fue Echarle vinagre Para que la bomba de agua Y todo lo que son los conductos El grifo Y el de la ducha Si tenía algo de cal Pues se quitara Porque el vinagre Pues eso Quitala Es un antical Y así limpia los circuitos Y tal Entonces es lo único Que le he hecho al depósito de limpias Al depósito de sucia Sí que ya le eché lejía Pero ahora como hemos salido más Y tal Pues vuelve a oler un poco Y aparte es que encima Bueno lo que os estaba contando antes Es que ha llegado un coche Y ya sabéis que yo Si hay alguien No grabo La vergüenza me puede Entonces Me da vergüenza Y no grabo Así que he cortado La he puesto ahí Para ir recogiendo y tal Que no sé si lo habrá puesto antes O después Pilar En la edición Pero bueno Lo que veis que estoy recogiendo y tal Es mientras el hombre estaba allí Entonces he tenido que parar de hablar Lo que os estaba contando De la instalación de aguas Y la limpieza y tal Eso Que he echado vinagre en el Eché en su día Vinagre en el de limpias Para Pues eso Limpiar el circuito Y hacer un poco de antical Y en el de sucias A ver Yo en su momento heché lejía Para limpiar un poquito Lo que sé Los pozos que se podían ir haciendo y tal Pero el tema está en que Como no está Del todo bien hecha la instalación Cuando Te vas a un área de servicio Si te pones a vaciar aguas No te lo vacía del todo Entonces O estás así muy inclinado Hacia la parte donde está La bocana O no vacías Siempre se te van a quedar Yo calculo que entre 5 10 litros Se te pueden quedar siempre ahí Fijos ¿Qué pasa? Que eso La suciedad que tiene y tal Pues obviamente Prolifera Así que nada Le he echado ahora un buen montón de lejía Porque eso ya empezaba a oler un poquito Le he echado un montón de lejía Lo dejaré ahí Que lo limpie Y si acaso Ya la semana que viene Me llevaré la furgoneta A vaciar aguas Vaciaré el de limpias Para que caiga en el de sucias Y me la llevaré a A vaciar Y le haré un par de circuitos así Para limpiar todo bien Y bueno He estado tomando medidas también Porque en este A ver En este armario Queremos ver si Ponemos aquí alguna balda Para hacer doble espacio Porque si os fijáis Pues aquí hay mucho espacio perdido De aquí Aquí Hay espacio perdido Todo esto de aquí Esto de aquí arriba Entonces Taparé eso de ahí atrás El hierro este Con los cables Los taparé Y entonces ya se quedará todo bien cerrado Y entonces a lo mejor Pues eso A lo mejor ponemos aquí una balda Larga No lo sé Estoy tomando medidas A lo mejor ponemos aquí los platos No sé Lo voy a estudiar Y aquí abajo Y aquí abajo más de lo mismo Como veis Aquí hay mucho espacio perdido Encima del termo Hay mucho espacio perdido Entonces a lo mejor ponemos La papelera enganchada a la puerta Y así Pues no sé Ganamos un poco más de espacio por aquí A lo mejor hago aquí una balda grande No lo sé He tomado medidas de todo Y luego en casa tranquilamente Lo Veré que hacemos Y lo gordo que son las aguas Pues va a ser más complicado De lo que pensaba Porque para variar Toda la estructura que hay dentro Los tornillos están cogidos Desde aquí Es decir Tendría que quitar la nevera Y no sé si aún así llegaría Porque como Hicieron esto aquí raro A ver Yo no noto nada Pero claro No sé si masillaron Y esto son dos tablas O esto era una tabla grande Y por aquí le hicieron el 7 este Entonces no sé si por aquí Hay tornillos O están ocultos aquí Pero bueno Ya veré Ya esto ya me lo tengo que tomar Con más calma Porque si me lío con esto Pff Mínimo dejo la furgoneta Empastrada dos semanas Mínimo Así que nada Solo me queda Limpiar el suelo Y el baño Y la cabina un poco también Pero bueno Eso ya otro día Como no vamos a salir hasta dentro de Calculo yo que Tres semanas O algo así Tengo tiempo para ir viniendo tranquilamente Como ya no me queda gran cosa Pues ya podré venir otro día Y me lo Y lo termino La remato Bueno Que me voy para casa Bueno pues vamos a hacer otra vez Lo de Esto que ¿Cómo se llama esta receta? Aguacate Una ensaladilla Pero de aguacate Cebolla Un chorro de Un chorretón de limón El pollo de mercadona Y Queso de este De untar Porque ya tenemos los aguacates Así así Y digo mira pues Nos lo quitamos del medio Que si no se Se echan a perder Así que nada De limón ¿Cuánto pones? De limón ¿Cuánto pones? Queda tal que así y nosotros lo que hacemos es ponerlo en las tortitas estas y lo pasamos con la plancha que bueno cariño esto está riquísimo supongo que ya lo habéis probado porque es una receta bastante viral en redes sociales y es que está buenísimo 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 Javi como siempre esperando a que acabe de grabar porque tengo educación que si no ya me lo hubiera comido ¿tú qué? ¿qué pasa? ay que cuqui estás tú ¿no? estás muy cuqui ¿qué pasa? ¿y el otro? no le dices nada pero da igual él mueve la cola ¿eh Fuyur? ahora sí aquella solamente nos observa por si vamos a darles algo a los demás pero si no pasa de nosotros ¿sabéis qué familia? que al final vamos a dejar la estantería ahí no queríamos dejarla fue bueno pues la dejamos ahí porque aquí molestaba mientras pintaban y eso pero bueno que oye que ahora nos hace papel ahí así que ahí la dejamos y bueno me voy a poner a doblar ropa esta es mi realidad cuando volvemos de un viaje largo con la Fugo Javi lo lava todo pone las lavadoras y ahora me toca a mí doblar todo distribuirlo todo esto esto es el chubasquero de Fuyito estos son las fundas de las almohadas las toallas bolsas de shane las sábanas mantas alfombra todo está lavado y todo esto es de la Fugo y luego pues también hemos lavado toda la ropa y nada me voy a poner ahora a doblar y de paso pondré esto esto lo he comprado en mercadona porque he visto que la gente dice que está genial que está muy bien que como que ambienta muy bien los vestidores y todo esto yo esto no lo he probado nunca así que voy a ponerlo y nada me voy a poner a ello mientras Javi pone guapo Fuyito Fuyito te toca sesión de spa que hace esa creo que mordelo el tubo no eh Fuyi se hace el disimulado amiga 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 Fuyi chiquito secundin chiquito chiquito fuyo Oye macho, valla uñas, eh, ni se te ocurra, bicho, pipa, pipa, es que no, por donde empiezo contigo, che, a ver el fullito, ponte así, te voy a llevar las paredes, pipa, va tía, shhh, quítate quieta, maripipa, venga, fuch, esto no hace nada tío, va, fuch, uu, puto, trompad, que quieres bebe, que sí, tienes tú, toma, bebe. Pues así voy Ya tengo Todo lo que había aquí Ya está todo guardado Todo lo que había aquí También está todo guardado Esto es para bajar a la cocina Y he abierto esto Lo del antipolillas este Son así Me ha venido la luz Porque ahí No se ve nada Son así Huelen bien En el envase pone ropa limpia Y la verdad es que huelen bastante bien Así que los voy a poner los dos Hay que retirar el plastiquito que viene aquí Pero yo lo he retirado solamente de uno de los dos Porque es que he cerrado ya huele Entonces como el vestidor no es muy grande Ay que no llego Es que soy bajita Tiene razón Javi Pues nada Que pongo ahí el que le he quitado la tapita Y ahí el que no le he quitado la tapita Y ya con esto Hoy me voy para abajo Buenos días Quinto Pinófilos Me está dando aquí Todo el sol que está saliendo ahora Son las 8 y un minuto de la mañana Y ya estamos de camino a la fe Al hospital de Valencia Porque Bueno pues Hoy tenemos un montón de pruebas Bueno Javi tiene un montón de pruebas Yo voy de acompañante Y me he solidarizado con él Y como él no podía desayunar Pues yo tampoco he desayunado Y nada Que estamos de camino para allá Eso es amor Sí No digas que no Que eso es Vamos ¿En serio este va a salirse de la rotonda? ¿Qué está haciendo este señor marcha atrás? Pues que se ha equivocado de salida Bueno pues Y tira marcha atrás ¿En serio? Y nada Aquí hemos pensado Que vamos a aprovechar el camino Para hablar con vosotras Y contaros Uy cuánto bache Y contaros Cómo ha quedado el tema De los perros Que os contamos hace un par de vlogs Que encontramos En un área de autocaravanas De Santelices Bueno El caso es que Resumiendo Porque no voy a repetirlo todo Porque en el otro vlog ya lo explicamos Que cuando llegamos a esa área Resulta que Esa área ya No estaba En marcha O sea Sí que está en marcha Porque está todo abierto Y la gente sigue yendo Aparcas allí Y ya está Pero Los servicios ya no están Pero claro Aquello es Como un descampado muy grandote Donde dejar la fungoneta Luego está la parte de los servicios Que insisto Pues no se podía Ya no hay servicios allí Porque no hay nadie Agua Agua y descarga de agua Sí que hay Bueno ya Lo que pasa es que sí que había Un contenedor de estos de obra Que habían habilitado un poco Que eran servicios de baños O sea A veces Eso es lo que está cerrado Pero los servicios de agua y descarga Eso sí que estaba operativo Y la luz tampoco La luz no La luz no iba El caso es que al llegar allí Nos encontramos a unos quintopinófilos Y nada Pues estuvimos hablando Tal y cual Y en una Y en medio de la conversación Nos dijeron que Detrás de la casa Que había allí Abandonada Insisto Incluso tenía las ventanas Como Tamiadas Tamiadas O sea Habían puesto maderas Y tal Detrás de la casa Totalmente A la intemperie Y en la calle Había Perros Bueno Nos dijeron que había uno Entonces nosotros nos acercamos Y descubrimos que había dos Dos perros Atados con cadenas Con De estos Estaban separados entre sí No podían estar juntos También encontramos Jaulas Con Una jaula Con gallos Y dos jaulas Con cobayas Nosotros nos acercamos allí Estuvimos dándole De comer a los perros Estuvimos Pues Haciéndoles compañía Al rato que pudimos Porque nosotros También teníamos a los otros Tres allí Y bueno pues Al día siguiente Bueno Llamamos al Seprona Y nada Pues nos fuimos Llamando al Seprona Porque no podíamos Hacer otra cosa No nos podíamos Llamar a los perros Y tampoco podíamos Hacer otra cosa Que llamar a Seprona De hecho Yo también contacté Con la asociación Con la protectora De animales De Burgos Les mandé un email Contándoles todo Porque no encontraba El teléfono Les mandé un email Contándoles todo Lo que había visto allí Y tal Y me dije Que efectivamente Tenía que llamar a Seprona Total Que llamé al Seprona Y la cosa quedó ahí Bueno Pasaron días Nosotros nos quedamos Súper mal Porque ya Estás todo el viaje Dándole vueltas Que pasará con esos perros Va a hacer caso Al Seprona Esperamos que sí Bueno Total Que nos vamos Nos vamos Seguimos el viaje Y ya con el corazón Seprona Y dijimos Y dijimos Que teníamos Un vídeo Y todo De lo que allí había Y cómo tenían Los animales Y tal Total Que nos fuimos Al estar ya En Soria Una seguidora Nos dijo Que había pasado Por esa área De autocaravanas Porque era parte Del camino De la vía verde Y que la estaban haciendo Y pasaron Y resulta que todavía Estaban los perros allí Eso fue Tres días después O cuatro días después Entonces yo Intenté Eso fue un día Al mediodía Yo leí el mensaje Un día al mediodía Y por la tarde Intenté llamar otra vez Al Seprona De Burgos Para ver Si se iban a pasar O que había pasado Si se habían pasado ya Y bueno Cuál fue mi sorpresa Cuando no me coge Nadie el teléfono Absolutamente nadie Entonces llamo A la guardia civil Y en la guardia civil Me dicen Después de llamar Y llamar Y llamar Me dicen que Que es que por la tarde El Seprona No coge el teléfono Que llame al día siguiente Por la mañana Así que Bueno Yo ya alucinando Conté otra vez Toda la historia En la guardia civil Y me dijeron que no Que tenía que llamar El Seprona Pero que llamase El día siguiente Digo ya Pero es que es una denuncia Que ya hicimos hace días Y que No, no Pues tienes que llamar Al día siguiente Total Y al día siguiente Vuelvo a marcar El teléfono del Seprona Y no hay manera De hablar con el Seprona De Burgos O sea Claro Estás fuera de Burgos Ya Estábamos en Soria Entonces parece ser Que no puedes hablar directamente Tienes que hablar con el de Soria Vale Entonces claro Era absurdo Llamamos allí Y allí nos dijeron Desde aquí no podemos hacer nada O sea Lo máximo que puedes hacer Averiguar el teléfono Del ayuntamiento De allí Del pueblo Y hablar con el ayuntamiento Del pueblo Buscamos el teléfono Del ayuntamiento Parece ser que Como son Es que no sé muy bien Como funcionan Esa zona Son como Pone merindades Lo llaman barrio O sea En Santa Elice Realmente es un barrio La tiene un presidente de vecinos Que ahora lo contarás Sí Pero el alcalde O sea El ayuntamiento Es otra población Exacto No sé Y lo llaman merindades No entiendo Claro Yo Es que no estoy yo Familiarizada con esto Y no No entiendo muy bien Pero bueno Total Que abrigo el teléfono Llamo por teléfono Porque no había manera De hacerme con el Seprona Porque no habían pasado Y al final Hablo con Una persona Que me coge el teléfono Por fin Muy amable Por cierto Una mujer Bueno Me escuchó Todo lo que le conté Súper amable Se llamaba Pilar Y me dijo Ostras pues Esto Voy a ver Quién se hace Quién es el encargado De hacerse cargo De esto Y de pasar por allí Digo mira Es que yo ya he hablado En el Seprona Me dijeron esto Pero no ha pasado a nadie Vale vale Pues yo por mi parte Personalmente También me voy a ocupar De esto Pero de todas maneras Voy a averiguar Quién es el dueño Quién es la persona Que es el dueño De este lugar Y a nosotros Ya nos habían avisado Por privado De que el dueño Era el presidente De vecinos de allí Entonces claro Esta persona Se supone que iba a hablar Con esa persona Para decirle Que en su propio lugar Se estaba haciendo algo Que no estaba bien Total Que nosotros colgamos El teléfono Y yo le decía Javi No Esto no me huele bien Ya verás Esto como No sé No me huele bien Total Que al rato Me suena el teléfono Es que fue automático O sea No sé ni lo que tardaron Pero Al ayuntamiento Que bueno Aquí pone Que el ayuntamiento Al que yo llamé Era ayuntamiento De Valdeporres Pero realmente El teléfono Que yo buscaba En internet No era este Pueblo Yo llamaba Directamente a Santelices Y este es el teléfono Que me salió Total Que al momento Me llaman ellos Nada De las 9.53 A las 16 Y me dice La mujer La misma persona Con la que había hablado Pilar Que si puede darle El teléfono Al dueño Del lugar Para que él hable conmigo Y yo pensando No entiendo Por qué tengo yo Que hablar Con el dueño De nada Tendrá que hablar El Seprona No yo Pero bueno Dárselo Dice De todas maneras Yo sigo averiguando Todo Y sigo haciéndome cargo Para que pase alguien Por allí Pase Seprona Si ya está avisado Y tal Y digo Eso sí A avisado está Pero no ha pasado todavía Total Que cuelgo el teléfono Y al momento Me llama por teléfono Este señor No me acuerdo Bueno Sí que recuerdo Cómo se llama El apellido No me acuerdo Del apellido Pero Bueno Pues me llama por teléfono Y me dice Que bueno Que es que me han comentado Que parece ser Que ha denunciado usted Al Seprona Como tengo yo allí A mis perros Y yo digo Pues sí Lo he llamado yo Al Seprona Para que se pase alguien Por allí Digo Porque que yo sepa No se puede hacer esto Es O sea No Es un sitio abandonado Y tiene usted Dos perros Tiene usted Jaulas con gallos Tiene usted Jaulas con cobayas Y los tiene allí Atados Todo el día Llueva O nieve O lo que sea Y Y claro No me parece No me parece normal Tampoco me parece normal Que yo tenga que estar Hablando con él Pero bueno No me parece normal Bueno pero Ya sabe usted Que los perros de caza Están todo el día En la calle Y no pasa nada Que aquí Todo el mundo Los deja A la intemperie Y Están todo el día Y yo digo Bueno No me parece bien No me parece una excusa Tampoco me parece bien Que los perros de caza Estén así Pero De todas maneras Es este caso O sea Son perros de caza No 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 son perros de caza Digo pues entonces Es que no No entiendo muy bien Bueno pero es que Todo el mundo Tiene a los perros Fuera Atados Yo digo En sitios abandonados Y tal Me dice Si claro O sea Todo el mundo Tiene a los perros así Tienen jaulas Y tienen no se que Y los dejamos fuera Y yo digo Bueno mis perros No están así Yo no se Y he visto que los suyos Si Pero los míos No Entonces no No generalice usted Porque me está haciendo ver Que por generalizar Es algo que está bien hecho Y no No está bien hecho O sea Es una casa abandonada Son dos perros Que están atados Con cadenas Todo el día allí Son dos perros Que me he acercado No no bueno Pero nosotros Yo me acerco allí Yo me acerco allí Y les doy comer Y les pongo En la caseta La caseta era Una jaula Una jaula Donde los he encerrado Por la noche Dice Y tienen comida Y tienen bebida Y tienen de todo Digo bueno Bebida Tienen un cubo Con un cubo viejo De pintura Lleno de agua Mogosa Y Yo no sé Usted qué es lo que considera De los perros Que estén bien cuidadosos O no De todas maneras Es que insisto No sé por qué Tuve yo que hablar Con esta persona No No lo sé Todavía Todavía no lo sé Y entonces este señor Me decía Bueno Yo le agradezco Su punto de vista Pero bueno Ya me diga lo que me tenga que decir El seprona Digo bueno Pues vale Pues ya le diga lo que le tenga que decir El seprona Yo le agradezco Que me esté hablando Con tanta educación Pero Sigo pensando Que sus perros No están en esto En un momento dado Yo le dije Bueno pero es que Además es que El perro grande Tiene heridas En las orejas Y Sí sí Es que se peleó Con otro perro No 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 era una pelea Nosotros nos fijamos Y lo que le pasaba A ese perro Era que Como está lleno de moscas Aquello El perro no paraba De rascarse las orejas Y él mismo Se provocaba Ella misma Porque era una perra Ella misma Se provocaba las heridas Entonces eso provocaba Que hubiese más moscas Entonces la perra Estaba continuamente Rascándose las orejas Y él nos decía Dígonos Porque lo puse en manos libre Para que también estuviese Javi en la conversación Y él nos decía Bueno pero Es que se han peleado Con Con otros perros Y tal Yo la estoy curando Esa herida no estaba curada Ni estaba tratada Ni nada Y Y le digo yo Pero si tiene las orejas Llenas de moscas Y me dice Bueno pues que Hace calor Ya sabe usted Que cuando hace calor O sea todo Cuando hace calor Hay más moscas O sea todo Enfocado a que Que no Que no Que están perfectamente Y digo bueno Pues ya Lo tendrá que decir El Seprona Si están perfectamente O no Así que Nada pues Así está el tema Ya no hemos sabido Nada más Me da miedo Hasta llamar Yo no sé Si volver a contactar Con la protectora Y contar Lo que nos pasó Que no Es que no sé No sé qué hacer Desde aquí O sea desde aquí Ya no sé qué más hacer No sé si volver a llamar Emerindades Hablar con esta persona No lo sé No sé qué hacer Ya hemos llegado Al punto de decir Es que Ya me parece Tan absurdo Y surrealista Que yo tengo que hablar Con ese señor O sea Como que Yo le tengo que explicar A este señor Y él diciéndome Que es que Como estamos en verano Y más moscas Que claro Es que se le llenan Las orejas de moscas Porque estamos en verano Es que yo que sé Yo le decía Bueno es que si Si llueve Están al intemperie Se mojan Bueno pero Así están todos Los perros de caza Bueno pero No que tenían su caseta Dijo no Tiene su caseta Digo bueno Una caseta La caseta es una jaula Sí no Dentro de la jaula Y dentro de la jaula Hay una mini caseta Con un colchón tirado En el que tiene que entrar El perro gigante este Menos mal que el otro Es un poco más pequeñito Porque si son dos perros grandes Un complicado lo tienen Y eso por la noche Porque por el día Los deja sueltos Los deja Ah y les decimos Es que claro Los tiene usted atados Con cadenas Allí solo Y dice Es que si los sueltos Se van No 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 sé No sé De verdad Que ya no sabía Ni qué contestarle Porque estaba alucinando Estaba alucinando Entonces no sé De qué manera Hacer algo más Desde aquí No sé Si volver a contactar Con la protectora Para preguntar Con Merindades Si la protectora Te dijo que ellos No La protectora me dijo Que había hecho bien Que tengo que hablar Con Seprona Pero luego me dicen Una seguidora Que días después Seprona Todavía no se había pasado O ha pasado Y no ha hecho nada Una de dos Correcto Entonces ya no No sé No sé qué más hacer Así que nada familia Vamos a continuar Con el día Vamos a quitarnos Esto de la cabeza Que tenemos un día Lleno de pruebas Hay análisis Densitometría Espirometría Neumología Hay de todo Así que venga Vamos allá Es una cazadora alfa La virgen ¿Ya te han mirado Los higadillos? Ha mirado Los higadillos Como me has dicho tú Cabrita Si estoy bueno Para la paella Te han mirado Los higadillos Los higadillos Los higadillos El páncreas Todo ¿Has mirado el páncreas? Diría que mira La vejiga también ¿Que estás limpiándote? Sí, es que me he limpiado Pero me noto Para que ha tardado Todavía ¿Vamos a tomar algo? Sí, por favor Vamos a desayunar Hemos venido a un bar Que está cerca Del hospital Para almorzar Se llama El bar de Merche Nos han puesto Además de los bocadillos Nos han puesto Unas croquetas caseras De champiñones Y pollo Están buenísimas Buenísimas Javi todavía no ha podido Están ardiendo Están ardiendo Pero muy bien Este sitio Muy bien Está todo muy bueno Y otra vez por aquí Todo el día aquí Vamos a estar Sí, hoy sí Y nos quedan Cuatro, ¿no? Sí, cuatro La última es a las dos Menos veinte Pero justamente Esa siempre nos visita Más tarde O sea que A ver ¿Qué es lo que toca ahora? La espirometría Ah, espirometría Sí Buenas familia Estoy en la sala de espera Estoy sola Ahora Va a venir a una sala de espera Que hay aquí al lado Y nada Estoy esperando a Javi Porque acaba de entrar A la espirometría Ahora nos vamos a Tero que se tiene que hacer Una densitometría Y le quedan dos pruebas más Y la rectora Nos ha dicho el de seguridad El de la puerta Que no nos quitemos la mascarilla Porque hay tres plantas llenas De otra vez de pase Así que nada Que no nos la quitemos Y nada Que ya queda menos Habéis estado un poquito Así ayer Hoy está de mejor humor Porque cada vez Que tenemos que venir aquí Pues se pone un poco Pues eso Está más serio Está cansado La verdad es que está cansado Pero bueno Que todo bien Que tiene muy buen humor Y que dentro de un ratito A casa No hay nadie Bueno pues hasta diciembre Bueno tenemos que volver el 20 Y después En diciembre Pues nada A casa Hola criatura Hola 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 A las 4 de la tarde Marca 47 grados Vamos a hacer un momento Al sol Madre mía Hola Uy 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 Hola Pipa Hola Uy Hola Hola